Y si te andas por ahí, saliendo con alguien que crees que te entiende No lo puedes ocultar, porque no me miras más, de mí depende No me entero cómo amar, pero te aseguro que te vas a equivocar Antes tú de proceder, dime lo que vas a hacer Y te dejo en el momento hacer tu voluntad Pero háblame, dime si no me quieres No me pagues con creces, porque ya otra gente me ha pagado mal Pero háblame, dime si no me quieres Si tú ya estás cansada de vivir conmigo, te dejo en paz Yo no te lo tomo a mal, pero te aseguro que te vas a equivocar Antes tú de proceder, dime lo que vas a hacer Y te dejo en el momento hacer tu voluntad Pero háblame, dime si no me quieres No me pagues con creces, porque ya otra gente me ha pagado mal Pero háblame, dime si no me quieres Si tú ya estás cansada de vivir conmigo, te dejo en paz No me pagues con creces, porque ya otra gente me ha pagado mal No me pagues con creces, porque ya otra gente me ha pagado mal